Seguir con nosotros, estamos en vivo a través de Guatevisión y Emisoras Unidas, en este foro organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala. Debemos recordar que este programa será repetido por Guatevisión el próximo sábado 21 a partir de las 9 de la noche para que toda la gente pueda seguirlo, por supuesto, aunque mucha gente lo está siguiendo a través de la radio y la televisión de Guatemala. Vamos a hablar de gobernabilidad. Luis Felipe Valenzuela, arrancamos con este bloque de preguntas. Adelante, por favor. Perfecto, Ricardo. La pregunta es para la vicepresidenta Roxana Maldetti. Usted habló, vicepresidenta, de dos legislaturas como diputada de oposición. Con esa experiencia parlamentaria, ¿cómo se explica que se hayan alcanzado tan pocos acuerdos en estos seis meses en el Congreso? Bueno, hoy, si pudiéramos, le dábamos un aplauso al Congreso porque hoy finalmente trabajaron después de casi seis meses de nuevo trabajo. Ya se lo vieron, ¿eh? Es verdad, 23 millones cuesta el pago de los 158 legisladores de manera mensual y una bancada decidió a los 15 días de tomar el gobierno interpelar a un ministro que tuvo cuatro meses. Efectivamente, yo interpelé a muchos funcionarios de los cuales muchos se retiraron porque se logró el voto de falta de confianza, pero no como un chantaje al gobierno de turno. Lo hice porque realmente la interpelación es un juicio político al funcionario que creemos lo está haciendo mal. Sin embargo, esta bancada lo ha hecho como un chantaje porque al estar acostumbrados a que a cambio de que te quito las interpelaciones, tú me das dinero de obras y pensaron que el gobierno de Oto Pérez Molina iba a continuar en esa, los cuatro meses se les hicieron hasta insuficientes para seguir el chantaje. Sin embargo, quiero contarle que también tenemos que decirlo, lo sorprendimos porque en el primer mes nosotros logramos cosas que el gobierno pasado no logró hacer en cuatro años, como la reforma tributaria, como la ley anti evasión de Oto, como poder hacer el Ministerio de Desarrollo Social, como algunas otras iniciativas que estuvieron guardando ahí el sueño de los justos. Sin embargo, el día de hoy se logró darle viabilidad a dos créditos que estaban a punto de vencerse y de perder los recursos, a pesar de que el Estado de Guatemala ya había pagado intereses. No votaron todos, pero creo que las bancadas que hoy votaron entienden que el tiempo de la campaña terminó y que es momento de ponerse a trabajar por los guatemaltecos. También se logró el darle cambio a algo que era muy importante porque la mayoría de las comunidades en Guatemala no tienen letrinización ni tienen agua. Y a través del cambio que hicimos hoy, que hicieron los legisladores en el Congreso, se permite de nuevo al Infom poderle dar préstamos a los alcaldes para la letrinización y el agua que se necesita. Así es que creo que efectivamente no se pueden lograr acuerdos cuando hay chantaje. Sí se pueden lograr acuerdos cuando hay interés de país y cuando hay de verdad ganas de servirle al pueblo de Guatemala. ¿Qué pregunta? Sí, nos gustaría que nos dijera qué tres acuerdos que no sean créditos. Porque al final, pues la bancada que ha tenido el desafío, pues son 25 diputados. Entonces, si nos pudiera ser más específica, los tres acuerdos políticos más importantes de los próximos meses. Un minuto para esa respuesta. ¿De los próximos meses? Seis meses. Los próximos seis meses. ¿En el Congreso? Bueno, yo creo que tenemos varios. Una es, tenemos que hacer algunas reformas. Bueno, primero, las reformas que presentamos a la Constitución Política de la República, que no precisamente son préstamos, sino que es una modernización del Estado a través del cambio de la Constitución. Creo que esa es una prioridad que nos va a llevar en los seis meses que vienen. También tenemos que hacerle algunos cambios a la ley de aduanas, porque a pesar de que el 80% se logró revisar a través de los reglamentos, resulta que el 20% restante no se puede hacer y sí hay que reformarlo para evitar la importación y la exportación para todos los comerciantes que lo hacen. Eso tampoco tiene que ver con préstamos ni con dinero. Y creo que la otra, muy importante y especialmente para el país, es la ley electoral y de partidos políticos. No podemos hacer un siguiente censo para que hayan 250 en la próxima legislatura, 250 diputados, que ya no nos costarían 23 millones, sino que 50 millones mensuales. Y para eso se necesita hacer una reforma profunda a la ley electoral y de partidos políticos. Hay tiempo para una repregunta más de Felipe. Así es, Ricardo, esta es para la Presidente. Y es, creo yo, casi vivencial, casi de experiencia, lo que sintió en un determinado momento. ¿Cuál fue su percepción, su sentimiento cuando, luego de que la mayoría de diputados se habían comprometido públicamente a aprobar la ley anticorrupción de manera como mínimo extraña, esta se quedó en primera lectura? Bueno, yo le diría que es el sentimiento que hemos tenido aquí los guatemaltecos por muchísimo tiempo en el Congreso de la República. En donde leyes tan importantes como en este caso fue la ley contra la corrupción, pues después del compromiso, sencillamente no fue aprobada. Yo confío realmente que en estos acuerdos que está mencionando la Vicepresidenta ahorita, entren las leyes de transparencia, que es otra de las partes de la agenda que son importantísimas para nosotros. Nosotros cumplimos primero con la armonización tributaria, segundo con la presentación de 11 leyes que nos habíamos comprometido, que son el segundo componente del pacto fiscal, y ahora está en manos del Congreso de la República. Y ahora que se ha logrado que empiecen a caminar, nosotros esperamos que estas leyes de transparencia puedan empezar a conocerse y formen parte de la agenda legislativa. Muy bien, ahí, la siguiente pregunta. Sí, para el señor presidente. Los sindicatos del Estado, en su lucha por perseguir sus propios intereses, generalmente se olvidan de los intereses de la población y del pueblo que tienen que servir. Una situación verdaderamente inadmisible tiene secuestrada a la población guatemalteca, sobre todo cuando suceden convocatorias de huelga a hospitales públicos, por ejemplo. ¿Qué medidas tomará usted para garantizar la prestación de los servicios esenciales que los guatemaltecos necesitan del Estado? Bueno, yo creo que aquí el ministro de Trabajo ha dado pasos importantes en estar en comunicación con los diferentes sindicatos. Y aquí hay dos cosas importantes, Hugo. Primero, nosotros respetamos la libertad de asociación y organización que tienen los trabajadores guatemaltecos. Pero segundo, y también igual de importante, así como respetamos esa libertad de organización y de asociación, también le exigimos a los funcionarios públicos, porque ellos son funcionarios públicos, son servidores públicos, que antes de estar poniendo el interés personal, pongan el interés del país, que al final son que con sus impuestos les pagan su salario. Hemos tenido largas discusiones de estos temas en el gabinete, porque hemos encontrado verdaderamente casi inconsecuencias, como por ejemplo, tener 49 sindicatos en el Ministerio de Educación, o 42 sindicatos en el Ministerio de Salud. A nosotros nos parece realmente que eso es, por un lado, inconsecuente para el pueblo de Guatemala, y segundo, que ellos tienen el derecho de organizarse totalmente. Y le he pedido yo al ministro de Trabajo en la última sesión que tuvimos, en la evaluación que hicimos precisamente el día viernes en la finca Santo Tomás, una de las peticiones que le hicimos al ministro es que nos haga un esfuerzo de empezar a hablar con los líderes de los diferentes sindicatos para que vayan agrupándose y para que en el Ministerio de Educación, en lugar de tener 44 o 49 sindicatos, que podamos tener un sindicato o dos sindicatos con los cuales se pueda hablar y que velen no sólo por los intereses personales, sino por mejorar el servicio de educación a los guatemaltecos. Hay dos repreguntas. La primera la realiza Hugo, luego Luis Felipe. Rápidamente, Hugo. Usted le dio varios pactos colectivos con condiciones que atentan contra las finanzas públicas y anteponen los beneficios del empleado público antes que la población. ¿Cuál de ellos le genera más preocupación y qué piensa hacer al respecto? Bueno, yo creo que uno de los pactos que nosotros hemos encontrado de que efectivamente el mismo Ministerio no tiene la capacidad para hacerlo y además de eso nos ha dicho que es inconstitucional y que es ilegal y que ya pusimos en contacto con el Ministerio de Trabajo para que empiecen a arreglar esta situación y hacer conciencia es con el Ministerio de Economía, por ejemplo. Hay un pacto colectivo que está fuera totalmente de las condiciones del Ministerio y además de eso, fuera de los intereses de los guatemaltecos, y mira únicamente, como usted lo dice, el beneficio personal anteponiendo los intereses de cada uno de ellos. Robarse el dinero de los guatemaltecos vía negocios fraudulentos es una corrupción inaceptable, pero una variante de la corrupción también es ocupar plazas, llegar dos horas y cobrar el sueldo completo. Ahora, vicepresidenta, ¿qué va a hacer la Secretaría de Transparencia en ese sentido, el gobierno en general, para corregir eso? Bueno, quiero contarle que las primeras semanas del gobierno, el presidente Otto Pérez Molina recorrió todos los ministerios para hacerle...